Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordeones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas. Bienvenidos y a bailar toros. Amigos, bienvenidos al programa de Acordeones de Texas TV Show. Hoy en este día, qué bonito, ¿verdad? Otro programa más presentado por el South Texas Conjunto Association en Channel 5.3, Somos el Valle. Les trae a este programa, Acordeones de Texas, los domingos a las 10 de la mañana. Y la semana pasada les dije que le iba a tener noticia. Si acaso quiere ver este show otra vez a la noche, yes ma'am, se repite hoy por la noche en Channel 5.2. A las 10 y media, hoy en la noche, puede volver a ver este programa, si acaso lo viro hoy en la mañana y es domingo. Y también lo repitimos el sábado en la noche a las 10 y media. Gracias, Channel 5.3, por darnos esta oportunidad de traerles a usted esta programación como el programa que lleva por nombre Acordeones de Texas TV Show. Gracias. Vamos a empezar el programa hoy en este día. Tuvimos otra presentación más de Aaron Daniel Salinas, un chamaco con mucho talento, acordeón bajo sexto, bass, and drums. He is el conjunto, una polka que la va a conocer usted de The Late Great Rubén Vela. Polka que lleva por nombre El Oso Negro. Aquí está Aaron Daniel Salinas. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, pues amigos, esta es la presentación de Aaron Daniel Salinas, ahora con la tecnología que pueden hacer todo, ¿verdad? Un solo músico produce esa música, y en televisión para usted. ¡Gracias! Karen, nosotros vamos a continuar el programa de Acordeón de Texas TV Show hoy en este día. Queremos mandarle un saludo musical al músico favorito de nosotros, Rodney Rodríguez de Rio Grande City, que se encuentra un poco mal de salud. Ojalá que esté recuperando. Rodney, aquí está Rodney Rodríguez cuando tocó el año pasado con Don Rogelio Núñez en el Narciso Martín de Castro All Art Center, evento que hicieron en Los Fresnos. Rodney Rodríguez, los cucuyos. Rodney Rodríguez, los cucuyos. Rodney Rodríguez, los cucuyos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos. Bienvenidos. En un tiempo me dijeron que se iba a cerrar, ¿no? Sí, 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 porque el niño estaba en la escuela, pero luego ya me animé a que no. ¿Y qué es el schedule aquí de tu restaurante? 7.30 a 2.00. Tuesdays a Sunday. ¿Y qué es el mejor plato que vende aquí? Las costillas, el diner mexicano. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? 126, Norte de Texas. Ok, ok. No estoy dormida. No me he notado dormida, estoy haciendo almuerzo a aquel. No se no duerme. ¿Dónde estás? Rosemary. ¿De dónde estás? Right now, estoy de Westlacón. ¿De California? ¿De California? ¿Qué crees de el Phoenix Café? Oh, el mejor. ¿Sí? ¿Qué es lo que le gusta de la comida, más o menos? Todo. Todo. Todo, porque es de la comida. Sí. 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 Pero sí es un piquí eater. Ay, sí es una piquí eater. Pero si está aquí es que él sí le gusta. Puesto en O'Case. Ok. Porque estás chiblada. Así le gusta. Thank you. Ok. Que me hable a mi teléfono. ¿Qué es el número? 9-56-376-7755. Y nos vamos a... Ahorita en el momento no se va a abrir. Yo creo que probablemente para los primeros de abril es lo que estamos planeando todavía. O los últimos de marzo. Dios dirá, Dios por delante. Es todo lo que quiero decirte, Lope. Y gracias, Mar, por darme la oportunidad. Un saludo musical para todas las personas que nos estén viendo hoy en este momento. Saludos. Y que Dios los bendiga a todos los únicos otros. Bye, bye. Bueno, pues cuando nos da hambre, vamos al Phoenix. Aquí en Mercedes. Thank you, Dalia, por darnos la oportunidad de estar aquí hoy en este día en tu restaurante. Hablando de apropiado. How about we see un video que hice, oh, several years ago. Una grabación que hizo The Late Great, Gilberto Pérez y sus compadres. ¿Quién más? Chicano, from Mercedes. I'm proud to be a Chicano from Mercedes. Home of our rally last time, too. Where we still take me night fits to Las Flores. And Tequila's still the biggest thrill of all. I'm just an old Chicano from Mercedes. Little town downs of Texas way. In the middle of the Rio Grande Valley. And I call from Tebow, Texas, USA. We don't have big things like in the city. So we just hang around, let us go home. Boxer is serving chicken at the corner. At the Rio Arteas playing a cowboy show. I'm proud to be a Chicano from Mercedes. Home of our rally last time, too. Where we still take me night fits to Las Flores. La Maulipas, Fernandes, Tequila's still the biggest thrill of all. All the kids get their kicks out of the pocket. Hope that someday they can make it up to state. You can hear them hollering. Let's go, Tigers. Let all spirits have a man ahead. Yo soy un simple Chicano de Mercedes. Y yo soy un Pueblito al sur de Texas, sí señor. En el centro del Valle del Rio Grande. Donde se trabaja duro en la labor Tengo orgullo ser chicano de Mercedes En la tierra del río grande en la estación Al otro lado del río están las flores Mi tequila todavía es doble voz Yes, I'm proud to be a chicano from Mercedes Home of already Lashdaccio Where we still have Lopita at the Mertex En el uno de los niños, the biggest play of all Tengo orgullo ser chicano de Mercedes En la tierra del río grande en la estación Al otro lado del río están las flores Y tequila todavía es doble voz Yes, I'm proud to be a chicano from Mercedes Se nos acaban los pioneros, se nos acaba la música Pero dejan estos recuerdos como esta selección que hizo ¿Quién era más Mercedes que Mercedes? Gilberto Pérez y sus compadres Que en paz descanse mi compadre Gilberto Nosotros vamos a tomar una pausa más comercial Con más música para todos ustedes No te vayas Bueno pues amigos parece que se nos está terminando el tiempo Pero we're not leaving today until we tell you Who plays today en La Lomita Los Delta Boys One of the hottest groups in Texas right now Los Delta Boys se presentan hoy en La Lomita Comenzando a las Bueno las puertas se abren a las 4 El bailongo comienza a las 6 Let's watch No les vengas Bueno pues amigos se nos termina la media hora en el programa de Acordeones de Texas TV Show Le damos la gracias porque estuvo con nosotros Recordándole que si no lo alcanzó a ver todo este show Hoy por la noche lo puedes ver en el channel 5.2 12.40 en el cable Or next Saturday el mismo show Nosotros nos vamos hoy por este día Saludando a Militares Salud a todos los veteranos We thank you for your service Veterans Thank you for everything you do For this country And for our freedoms Nosotros nos vamos We'll see you again next Sunday En el programa de Acordeones de Texas TV Show See you around No se le olvide La Lomita Hoy a las 4 Nos vemos con el canal de Acordeones de Texas TV Show Vamos la laborillaje Nuestrada Ya no vamos Nuestra Nuestra Just Daniel La verdad Así que es que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Y el diado resto desde el día de tu traición Que hay momentos que he deseado hasta la muerte Paso a entrenar, quiero que sepas la verdad No te ha dejado de adorar Ay, al mi triste soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida No te ha dejado de adorar